Helado super ácido O cake Cogemos dos limones Exprimimos Sacamos todos los chicles Huelen muy rico Los voy a tratar de voltear O sea, lo ácido para Se ve asqueroso, pero así Así quedan La ronda que nunca falta Barbie, 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 es hora de shampoo Tu pelo queda liso y ahora quedas tú Gano el rosa Echamos los chicles con lo ácido hacia afuera como así Así va quedando Aquí ya está todo el zumo de limón Lo cual creo que es mucho Vamos a echar un poquito de spray Mezclamos Vaseamos, pero con cuidado porque no quiero Se enregar como ayer Tapamos Hasta mañana Así quedó y vamos a probarlo O sea Está rico, pero es fácil Y sígueme en Instagram Y déjame tu sabor